Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Qué andan? Haciendo un poquito de ejercicio Así es para mantenerlos en forma ¿Haciendo ejercicio? Sí, hombre Ah, me llega ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Al 100 Mira que hoy ando haciendo ahí un reto, no sé si ustedes le entran Quieren ganar algo de dinerito Hoy es el día de suerte para ustedes ¿Qué hay que hacer? Le entramos, le entramos con todo, papá Pues aquí traigo, traigo unas, unas, este, Coca-Colas Y el que se las acabe primero De los tres, si quiere participar, no sé si quiere participar los tres Este, le doy 100 quetzalitos ¿Qué tal? ¿Le entran? Le entramos, sí Ah, me llega, eso me llega, eso me llega, eso me llega ¿Le entramos o no? Sí ¿Por qué no? Venganse para acá, pues vamos a hacer el reto Por aquí vamos a ver Entonces, miren, muchachos, aquí ya tengo las hojas Agarren ahí una cada uno Agarren la tuya Son de medio, agarren la suya Y ahí está la última, agarren la tuya ¿Cómo te llamas? Nelson ¿Cómo te llamas aquí? Rolando Rolando ¿Cómo te llamas usted? Elmago.com Ah, elmago.com Me llega ese nombre Bueno, cuéntese un poquito Los nervios le está pegando a usted No, hombre, también Bueno, son 100 quetzales, obviamente Junten las aguas Junten los refrescos Para que se mire que los tres están a nivel Están frías las aguas Caen bien con este calorcito, ¿verdad? Sí, hombre Bueno, miren pues Aquí el reto es de que el que se la termine primero Ese va a ganar 100 quetzalitos El dinero que me trae Les voy a mostrar Para que miren que Está El dinerito que está 100 quetzalitos al que gane este reto Y terminando de una vez Entrego el dinero Bueno, entonces ¿Están listos? Sí Estamos listos Pénganse un poquito más Para que salgan la toma A la cuenta de tres Empezamos Uno Dos Tres ¿Cuánto, hombre? Vamos Vamos, ¿cómo vamos por acá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dele, dele, dele Sin pena ¿Cómo vamos por acá? ¿Está bien? Son 100 quetzalitos 100 quetzalitos Me llega, me llega ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ya por acá Sin votar, sin votar, sin votar Vamos, vámosle, vámosle Está llorando Tranquilo, tranquilo Chavo Vámosle, vamos Ya casi Este le va a ganar, le va a ganar Ya, ya hay un ganador Ya hay un ganador Ganó Ganó ¿Cómo dijiste que te llamabas? Nelson Nelson Bueno, Nelson Aquí están tus 100 quetzalitos Mira Bien, ganados ¿Algo que le querías decir A la gente ahí del canal? Ah, no, pues La raspamos, digo Y ganamos, gracias a Dios Cayeron bien los 100 quetzalitos, ¿verdad? Talidad, cayeron Ah, me llega, 100 quetzalitos Ahí la parna gran Vergueron de la cancha Ah Ahí la parna gran Vergueron de la cancha, cabrón Un six va a cobrar Ah, sí, hombre Me extraño ¿Y de qué cerveza tomo usted? La mejor gallo Ah, gallo Ah ¿Cómo se siente que perdió? Pues me siento un poquito Decepcionado Porque la verdad no me esperaba esto Pero ni modo En la vida se gana Y se pierde también ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente que perdió? ¿O qué pasó? A la vez me siento decepcionado Pero contento Porque me estoy tomando Una micoca gratis Y bien fría Eso me llega ¿Qué dirá el ganador? Que felicidades Y que goce su dinero En lo que él quiera Y ahí se le ganó ¿Va a comprar pura cerveza? Dice que usted ¿Qué le aconseja? Pues que sea gallo, pues La mejor cerveza No, pero que sea gallo Gallo, dice Pues sí, gallo La mejor cerveza No he entendido la razón No, ahí está ¿Va a usted? ¿Usted qué le dice al ganador? Pues que se las disfrute bien Pero lo malo Que no va a invitar Es un problema O sea, que usted quiere tomar también Pues si son amigos De repente le invita Ahí un par de O quieren otro reto Pues no sé Dándole gracias a Dios Y a ustedes Por lo que vinieron a hacer Gracias a Dios Pues las rifamos Y gané La verdad es que se las rifaron Los muchachos Bueno muchachos Ahí estamos Bueno muchachos Bueno muchachos